en la descripción de este vídeo te dejo el link del perfil de gabriel antonio pombo autor del siguiente relato que vas a escuchar los profanadores el cuervo estaba posado al borde de la lápida en esa ventosa noche de luna llena no granaba y parecía melancólico se mantuvo sereno incluso mientras esos dos intrusos malentrazados atravesaron el cementerio en dirección a la tumba que el ave presidía no se inmutó una vez que estos extrajeron sus herramientas de las bolsas los hombres se miraron con extrañeza sería el mismo cuervo en sus anteriores incursiones clandestinas siempre veían una negra ave revoloteando cuando ellos emprendían su honesta labor nadie los había importunado entonces ni tenía por qué ocurrirle nada malo ahora se dijeron de hecho el cuervo les traía buena suerte en su peligrosa tarea en el edimburgo del siglo 19 la ley castigaba severamente a quienes osaban profanar tumbas y robar cadáveres el mal fornido de los ladrones sacó un pico de su bolsón y comenzó a hacer palanca contra la losa gris siguiendo pericia logró causar una mínima grieta y logró desprender la tapa de mármol la práctica hacia el maestro le susurró satisfecho a su compinche mientras empujaba la losa fúnebre hasta que quedó espacio para poder meterse dentro el cuervo seguía muy quieto no se asustó ni grasnó sólo los observaba con aparente desinterés al rato los profanadores de tumbas se fueron del cementerio cortando el cuerpo robado dentro de un largo saco de arpillería en el consultorio del anatomista examinaron con el ceticismo el cadáver que los rupianes ofrecían en venta paga fue mezquina y william burke y william hart volvieron mascando rabia a la casa de hospedaje de la cual margaret laer esposa de este último se hacía cargo con la ayuda de helen madur esposa de burke al llegar al alojamiento sus mujeres le recibieron con una sorpresiva novedad el viejo despón había sufrido un ataque cardíaco y yacía muerto dentro de la habitación que rentaba canallas se cruzaron una pícara mirada el defunto debía cuatro libras de alquiler por la pieza que ocupaba vender sus ojos sería la manera de resarcirse por lo cual cargaron el piezo y fresco cadáver hasta el consultorio del prestigioso médico robernotz que les abonó siete libras de esterlina y diez chelines ese dinero fácil les estimuló la ambición habían descubierto una forma de tornar más rentable su con esta actividad el homicidio josef un humilde molinero habitual huésped de la casa de inquilinato de la señora hart fue la primera víctima el individuo se vio invadido por una intensa fiebre que lo condujo al delirio y a la cual puso fin william burke emborrachándolo y luego horcándolo la maniobra de estrangulación practicada por el asesino pasaría a la historia forense con el calificativo del método burke el cual actualmente es tildado como burke en forma de asfixia en la cual uno de los matones perra al agredido por detrás mientras el otro la asfixia para matarlo la segunda presa humana fue un inglés oriundo de chesir que también tuvo la desgraciada idea de enfermar en el hospedaje resentado por los hart burke asistió a la habitación del debilitado convalesciente y le aplicó aquel riguroso mecanismo de sofocación el siguiente asesinato no sucedió en la residencia de huéspedes sino en la vivienda de constantine burke hermano del homicida la víctima resultó una adolescente de 15 años que ejercía el meretricio william burke la abortó en un bar y tras invitarla a pasar una velada en la finca de su hermano la joven fue embriagada y asfixiada a la muerte a través del método burke un joven de 18 años ojo y con retraso mental llamado james wilson y conocido como el bobo jamie también caería en manos de la mortífera pareja el chico intentó resistirse y tuvo que ser reducido entre los dos victimarios cuando el doctor notch destapó el cuerpo en su clase a la mañana siguiente varios alumnos lo reconocieron el médico negó que aquel chico fuera jamie según parece el cirujano y sus ayudantes apresuraron la disesión empezando por la cara antes de que los rumores se expandieran y pudiesen atraer a la policía hasta el pabellón quirúrgico la anciana mari dorothy constituyó la última asesinada por los profanadores señora dorothy había arribado a escocia procedente de irlanda en busca de un hijo perdido entró a una taberna donde burke vio un whisky tras otro y preguntó a los parroquianos sobre el cuadro de aquel hijo una vez que pedía limosna fingiendo caridad el criminal la invitó a pernotar en el hospedaje y la condujo aquí dejándola en compañía de su cónyuge después salió en busca de su socio quien avisó que esa noche que era halloween tendrían trabajo se hallaba también en la pensión el soldado james gray ocupante de una de las habitaciones junto a su familia los asesinos solicitaron al miliciano si no le importaba dejar libre su habitación para que así la anciana pudiese dormir en el cuarto que él rentaba gray se dio a la noble petición a la mañana siguiente la mujer del soldado retornó al alojamiento cedido a fin de coger ropa de sus hijos pero fue interceptada por el estrangulador antes de poder entrar a la pieza la señora intuyó que algo sucedía pues la actitud del hombre dándole torpes excusas para no dejarla ingresar le pareció muy sospechosa la esposa del soldado simuló retirarse y aguardó oculta hasta asegurarse de que burb salía en busca de más whisky con el campo despejado revisó el dormitorio comprobando que éste se hallaba sumido en completo desorden al levantar una de las mantas descubrió para su horror que allí abajo yacía el cadáver de mary doherty alarmada ante los gritos de espanto proferidos por la mujer helen mcdougar cuidó rápidamente al lugar de los hechos y ofreció pagarles 10 libras esterlinas semanales cambio y no informal del macabro hallazgo a la justicia aún sin reponerse y entre estupefacta y indignada la señora gray le expectó dios prohíbe que los muertos nos reporten dinero y tras esa declaración salió corriendo rumbo a la estación de policía sería el final de la carrera criminal de los sádicos william burke terminó siendo el gran perdedor dentro del equipo de asesinos pues se lo condenó a espiar sus culpas pereciendo en el patíbulo en la tarde del 28 de enero de 1829 fue ajusticiado en la más importante plaza pública de edimburgo frente a una excitada muchedumbre y en cumplimiento de una draconiana sentencia acorde con la época su cuerpo resultó disestionado de forma semejante como él lo hiciera con sus víctimas pensando de tal suerte a servir forzosamente a la ciencia su piel se vendió a cortidores que hicieron todo tipo de objetos con ella desde zapatos a monederos y hoy día su esqueleto se guarda en exhibición incluso se diseñó un libro con su piel el cual permanece en el museo de edimburgo a su esposa helen mcdougall se le impuso la pena de muerte pero apeló y le conmutaron la condena por lo que pudo salir libre bajo una nueva identidad para evitar la venganza pública el matrimonio hard logró salvar su pellejo llegando a un acuerdo con el fiscal y acusando a sus socios de los asesinatos no obstante estos cómplices a la larga no saldrían también parados la taberna y pensión de la mujer fue destruida por los indignados vecinos y ella se vio forzada a escapar con destino desconocido william hart tras haber emigrado de escocia hacia gran bretaña mientras trabajaba en una fábrica de londres fue reconocido por algunos obreros como el abominable profanador lo atacaron y se lo lanzó dentro de un contenedor repleto de cal viva agresión que le provocó quemaduras tan severas que perdería la vista terminó sus días ciego deambulando por las aceras de edimburgo convertido en un por diosero hasta su muerte acaecida en 1860 probadores si quieren escuchar más relatos del mismo autor primero le invito a que lo sigan en facebook en la descripción del vídeo está en línea a sus redes sociales recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu like compartiendo este vídeo en tus redes sociales o con un amigo que aún no está suscrito dale vuelta al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones feliz noche feliz noche probadores armantes de cuentos terror probadores te invito a que vayas a amazon y adquieras mi libro 7 relatos basados en hechos reales maldita obsesión en el comentario fijado y la descripción del vídeo estoy dejándote el link un saludo no 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 no